El sistema de transporte público de MiBus tiene una cobertura amplia en el área metropolitana de Panamá, con rutas que prestan servicio a los distritos de Panamá y San Miguelito. Para hacer tu viaje por la ciudad de Panamá, primero debes comprar la tarjeta recargable de transporte público que tiene un costo de 2 dólares, la cual puedes adquirir en las zonas pagas, estaciones del metro y en las máquinas del metro. Para recargar tu tarjeta puedes hacerlo en el lugar de la compra, en máquinas de recarga o en los supermercados. Recuerda que al subir al bus debes validar la tarjeta. Para utilizar el sistema de transporte de Panamá es recomendable que descargues la aplicación oficial MiBus Maps Panamá, con la cual podrás planificar tu viaje ingresando en la sección de búsqueda de trayecto. Selecciona tu origen y destino. En la parte de paradas a mi alrededor podrás identificar la parada para geolocalización del celular o buscarla en el mapa de la aplicación para ver a qué hora llega el bus que necesitas en tiempo real a ese punto. El costo del pasaje es de 25 centavos para las rutas croncales y complementarias. Para las rutas de corredores es de 75 centavos. También tienes la opción de hacer transbordo gratis, es decir, tomar más de un bus para llegar a tu destino. Con esto tienes hasta 40 minutos luego de bajar del primer bus y no se te cobrará adicional. Solo debes pasar la tarjeta por el validador verde. Pasos a seguir para hacer tu viaje con MiBus utilizando el mapa de rutas. Lee todo el cuadro de las descripciones para que conozcas los elementos del mapa. Ubica tu punto de partida y tu punto de destino. Identifica las líneas de colores y códigos de ruta que salen en tu punto de partida y las líneas de colores y códigos que pasan por tu punto de llegada. Verifica si puedes llegar de manera directa o tienes que hacer algún transbordo. Busca los códigos que se encuentran cerca de tu punto de origen y tu punto de destino y realiza el seguimiento de esos códigos a lo largo de las líneas que te funcionan para realizar el trazado de tu viaje. Una vez en la parada o zona paga del sistema, puedes ubicar tu ruta por medio de la información desplegada en el rutero del bus, la cual indica el código de la ruta, eje vial y un punto de referencia del recorrido. Los códigos de rutas están conformados por cuatro caracteres, una letra y tres números. Con esto, puedes buscar la información de tu ruta en el app oficial. Para conocer más sobre el transporte público, ingresa a mibus.com.pa o síguenos en nuestras redes sociales. Mibus. La gente que mueve a Panamá.